... Bueno, pues nada, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a la consejería... ...la visita que está girando en este momento a nuestra ciudad... ...en la persona de su viceconsejero... ...visitar las obras ya prácticamente finalizadas... ...de este ayuntamiento, de esta casa consistorial... ...que creo que va a encantar a todos los linarenses... ...cuando podamos inaugurar y abrir al público... ...sabéis que ha sido una obra que ha estado años en ejecución... ...que ha sido muy demandada por toda la ciudad... ...y que yo creo que es un paso más en algo que estamos intentando hacer... ...que es seguir desarrollando esta ciudad... ...sabéis que se han hecho esfuerzos inmensos por terminar esta obra... ...una financiación que creo muy importante para esta ciudad... ...y lo que tenemos de verdad es que agradecer que por fin vamos a ver... ...este ayuntamiento terminado, este ayuntamiento que devolvemos a la ciudad... ...que vuelva a ser el ayuntamiento, el palacio consistorial de Linares... ...de todos los ciudadanos y que queremos que vea la luz prontísimo... ...así es que encantados de esta visita del viceconsejero... ...de esta visita que es el preámbulo a abrir el ayuntamiento a todos los linarenses... ...cantaría que pudiera asistir el presidente de la Junta a la inauguración del mismo... ...y vamos a intentar hablar con Presidencia para fijar una fecha... ...cuándo va a ser, lo más pronto posible. ¿Ya en 2020 o...? Nos encantaría que fuera antes, pero vuelvo a insistir... ...nos vamos a poner de acuerdo con Presidencia... ...porque tenemos un interés especial en que la Presidencia... ...el presidente de la Junta de Andalucía en este caso... ...sea quien inaugure este edificio. ¿Pero 2020? Intentamos que sea final del 19 y si no será 2020. Linares, municipio sin ningún género de duda referente en la provincia... ...y desde luego la satisfacción es cierta el llegar y el poder comprobar... ...esta obra de rehabilitación, una obra de rehabilitación singular... ...que recupera un extraordinario edificio, un edificio emblemático diría yo... ...de la ciudad de Linares con una fuerte carga histórica artística... ...y que se va a devolver a quien siempre la debió de tener en perfecto estado... ...como es todos los linarenses. Por lo tanto, para mí es una enorme satisfacción. Y también es una enorme satisfacción al poder comprobar... ...cómo con este ejemplo de la colaboración entre administraciones... ...es posible prestar un gran servicio público. Dos administraciones, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía... ...se han dado la mano para llegar y conseguir rescatar este edificio del olvido. Y una vez rescatado del olvido, el efectuar una importantísima labor... ...de rehabilitación con un edificio, como decía, con unos materiales nobles... ...con un diseño verdaderamente singular, diseñado en su momento para casa consistorial... ...y que vuelve de nuevo a tener el origen para el que fue diseñado y proyectado. Por lo tanto, una enorme satisfacción el poder estar hoy aquí en Linares... ...y sobre todo de poder llegar y compartir con el alcalde con futuros proyectos... ...que tengan que ver con el futuro de Linares. El futuro de Linares tiene que estar marcado por una hoja de ruta primordial... ...la creación de riqueza, el desarrollo de la ciudad y la creación de empleo. Y en ello estamos desde la Junta de Andalucía... ...y en este caso concreto desde la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio. Por lo tanto, vamos a aprovechar la estancia aquí para llegar y analizar con el alcalde... ...aquellos proyectos que puedan ser inmediatos, de desarrollo inmediato en la ciudad de Linares... ...y que, repito, contribuyan de una manera significativa al crecimiento... ...y a la prosperidad de todos los linarenses. Por lo tanto, si no tengo la oportunidad de estar aquí en el día de la inauguración... ...pues ya adelantarme y felicitar a todos los habitantes diciendo que contribuimos... ...y hemos contribuido a devolver este edificio, como he dicho, al objetivo que tenía desde el principio... ...que es servicio a los ciudadanos y que, sobre todo, es una satisfacción el haber comprobado... ...un trabajo minucioso de rehabilitación donde se da en la mano lo que es el respeto al diseño... ...y a las características históricas del edificio y también la implantación de la modernidad. Un edificio moderno, confortable, accesible, transparente... ...y yo creo que eso ciertamente es lo que Linares demandaba... ...y entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se lo vamos a dar, que bien se lo merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!